Aprenda a nadar. Si usted está interesado en este deporte o quiere que su hijo o hija lo practiquen, esta es una muy buena opción. Con la apertura de la piscina en el Polideportivo de San Isidro del General, se abrió la posibilidad de brindar clases de natación. La entrenadora Janina Semerano dijo a SN Subnoticias que es una oportunidad para toda la población. La idea es que la gente venga y aprenda a nadar, los niños, jóvenes y adultos, para que después pasen al proceso de lo que va a ser Juegos Estudiantiles y Juegos Nacionales. No que se queden, que vengan, aprendan a nadar y se vayan. La idea es que vengan, aprendan a nadar y se queden en el mismo proceso. En este lugar se brindarán los cursos varios días entre semana y sábados en distintos horarios. Los viernes vamos a esperar a ver cómo se anota la gente, ¿verdad? Y los viernes yo voy a estar en la piscina todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde, porque después se entrenan los chicos de ya el... ¿Tiene algún costo esto? 8 mil colones al mes. Los encargados hacen un llamado a la población para que aprovechen esta época y las instalaciones. El costo por mes es de 8 mil colones. Para empezar a acomodarlos en los horarios que más les convengan, los sábados también, de 7 a 8 y de 8 a 9 va a haber otro curso. Yo creo que el de 8 a 9 va a ser como el más fuerte de los niños. Ya inclusive hay un grupo anotado de adultos los viernes a las 4 de la tarde. ¿Cuándo inician los cursos? Esperamos que la otra semana, ¿verdad? Porque, como le digo, ya hay un grupo los viernes a las 4 que se inicia el seguro el viernes. Pero vamos a estar por aquí para que la gente interesada pueda seguir viniendo, aunque empiece. Claro que sí, ahí los acomodamos. Porque muchas veces esto puede ser individualizado, no necesariamente lo que usted sepa lo sé yo. Pero tiene que estar en un nivel de casi que iniciación. Pero pueden venir, claro, no importa que ya haya iniciado. Si usted desea matricularse, puede ir a la oficina del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, ubicada en el mismo Polideportivo. O bien llamar al número telefónico 2770 1255.